en materia de seguridad, acceso a temas de cobertura, como existe, cesantía, fobiste, zar, ahorro solidario, en materia de seguros, seguro de vida institucional, colectivo, de retiro, de riesgo profesional, sobre todo para médicos y enfermeras, y en cuanto a condiciones que hayan de trabajo, seis condiciones básicas, que son día del trabajador, día de las madres, día de reyes, ayuda para gastos y ventilación, licencia de manejo y antiojos, estímulos, incluye productividad, asistencia y puntualidad, asistencia y permanencia, y asistencia perfecta, y finalmente, compensación por riesgo de trabajo. Yo quiero, en primer lugar, felicitar a los que el día de hoy han recibido estos nombramientos, tanto definitivos como provisionales, un total de 104 nombramientos, y bueno, pues, decirles que esto es producto de su esfuerzo, de su trabajo, de años, que le han invertido al sector salud, que esto ha resultado en beneficio para mucha gente, sobre todo la población más vulnerable, y que esto nos motive para seguir precisamente en esa dirección. Me comentan que las estadísticas señalan que se está privilegiando fundamentalmente el que se le dé este nombramiento con base en criterios, aquellas personas que cumplan con criterios de antigüedad, de perfil, de preparación, de capacitación, y que por lo tanto sea algo muy objetivo, que olvidemos aquellas prácticas en donde se le daban los nombramientos a los amigos, a los compadres, a la gente cercana, y que sea algo que sea objetivo en función, como ya se dijo, a años de antigüedad, a trabajo, a preparación, y a capacitación. Hay pocos nombramientos de carácter administrativo, no quiero decir que esto sea malo, también los pueblos administrativos son importantes y son necesarios, sin embargo, bueno, pues, como sector salud queremos también que se privilegie a médicos, enfermeras, y a gente que de manera directa está trabajando en este sector, en los hospitales. Me complace acompañarnos en este día que tiene, como ya se ha dicho, profundos significados. Este evento es el resultado de una serie de esfuerzos que son institucionales, sobre todo por materia de lograr los recursos y el financiamiento necesario, como también de esfuerzos personales, como ya se dijo, porque ustedes se lo ganaron con su trabajo. Por una parte, las instituciones están realizando un esfuerzo para total de seguridad laboral a los cuadros incorporados, después de un complejo proceso de selección y de decisión. Por otro, en el ámbito individual, los nombramientos representan un paso adelante en toda una trayectoria de vida, habiendo acreditado estudios, voluntad y disposición al servicio público. Esperamos que estos nombramientos no solo sean aprovechados como una oportunidad laboral, que, si bien es cierto, esto es importante, también es una ocasión propicia para la retribución social. A lo largo de la vida de los colimenses, de toda la población, como en todo México, hemos recibido mucho de las instituciones públicas, sea en el trabajo, en el educativo, en el recreativo o en lo social. Es justo intentar, entonces, devolver algo a nuestra sociedad, con el fin de que podamos mejorar las instituciones, de agilizar los servicios, de incrementar la calidad que se brinda a la población, en general, principalmente pacientes o peticionarios. De esa forma, lo que bien recibimos en algún momento, se volverá un bien mayor para las nuevas generaciones de colimenses. Y eso debe contribuir a forjar sociedades más plenas y mejor dotadas hacia el futuro. Quienes ingresan al servicio público, que adquieren como humor el día de hoy, sus nombramientos definitivos o provisionales, deben saber que este ámbito exige, como bien lo saben y lo han experimentado, una gran dedicación, pero también una actitud honesta frente a toda la sociedad. Los servidores públicos somos cuidadosamente vigilaros por la sociedad y la sociedad espera de nosotros una conducta responsable, que no solamente impregne a las instituciones, que las forme, que les dé personalidad, sino que trascienda también a las vidas tanto personales como familiares. Debemos aceptar este desafío, desafío que tenemos como servidores públicos, pues implica renovar la imagen del servidor público para que vuelva a colocarse como un referente social, pero sobre todo como un referente social positivo. No queremos seguir experimentando con trayectorias que, por el contrario, induzcan al deterioro de los valores, a la pérdida de la confianza social, al derroche de los recursos públicos o a la incapacidad para responder a las exigencias de la población. Aspiramos a construir trayectorias públicas ejemplares, dotadas de entusiasmo por el servicio público y por la atención a la propia sociedad. De esa forma, construiremos un mejor espacio de vida para las actuales y las nuevas generaciones de colimenses. Por esta razón, celebro la gran oportunidad que se abre frente a la vida y hago votos porque la aprovechen al máximo, llenando de nuevos brillos, de convicciones y entusiasmo a las instituciones de salud en el gobierno del Estado. Ustedes son un ejemplo de lo que es ser un servidor público que renueva y llena de frescura a las instituciones en lugar de deteriorarlas como ha sucedido en otras ocasiones. Quiero por lo pronto darles mi felicitación por este logro, mis mejores deseos en estos días navideños, días de convivencia familiar, de reflexión, de armonía, de paz, de propósitos hacia adelante y que esto nos llene de energía para empezar un nuevo ciclo, para empezar un nuevo año y para construir todos juntos un nuevo colima. Muchas gracias y felicidades. El gobierno del Estado les agradece a todos su asistencia y les pedimos a más autoridades. Gracias.